Bienvenidos a un nuevo video de los tiros La gente se mata en la calle por saber como pasar la mejor en estas fechas Que se avecinan de mucho calor y lubricante social Entonces los tiros agarraron la maravillosa idea de darte tips y leer sus tweets Para pasarse la mejor en estas fechas Nuestros tiros libres saben que somos ávidos y expertos bebedores de cerveza Por lo que acudieron a nosotros miles y miles de personas a través de Twitter Para preguntarnos ¿Cómo veréis su cerveza? Aquí hay unos cuantos tips Ok, primer tweet, gracias Juanelo Nalgas Frías de Chela nos escribe lo consiguiente Tengo mis cigarros, mi encendedor y una chela sin abrir A ver si al fin sirven de algo Primero que nada Juanelo, te calmás Y hay otras formas de escribir Pero pasemos, claro que te vamos a ayudar Veamos nuevamente eso en la rebelición Vamos a ver el siguiente tweet Arroba Zulema Tríceps al Cubo Dice Voy saliendo del gym y me muero de la sed ¿Qué hago? Pues mira, si estás saliendo del gym es muy probable que tengas una de estas Vas a necesitar una de estas Y se nota el trabajo de la semana, puro tercio, pero veámoslo de nuevo Arroba Pito de arriba de la cintura Nos escribe estoy vestido y con sed ¿Qué puedo hacer? Producción por favor veamos nuevamente eso en la repetición Bueno vamos con el siguiente compañero que nos escribe Desde parece que es el tour Arroba Cori Campesino Coqueta nos escribe Después de una jornada en el campo quiero refrescarme la piocha Vamos a leer el próximo tweet Dice Arroba Boris Aseca soy policía y que Dando vía en el semáforo entre la sexta avenida y la quinta calle de la zona 10 Me muero de la sed Ayuda, refuerzos Veamos nuevamente eso en la repetición Ok, uno más DJ M. Petriza Salvaje Soy DJ y estoy amenizando la feria Teculután Ayuda ¿Qué tenemos para M. Petriza Salvaje? Y se nota el trabajo de la semana puro tercio pero veámoslo de nuevo El siguiente tweet de Arroba Luciano Robledo nos escribe que hay negros Estoy cocinándome unos mis molchis y tengo sed Ayuda, fuckers Para ustedes fue un gusto que les impartiéramos nuestra sabiduría el día de hoy En cómo abrir estos artefactos Pero nada se compara con salir de su casa con uno de estos Así que por favor, tenganlo en cuenta en estas fechas Disfruten sin responsabilidad Lleno de excesos, malas decisiones y llamadas a la medianoche a los excesos Muchas gracias, nos vemos en Pana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!